Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este lunes. El próximo curso habrá medicina en la Universidad de Alicante porque la justicia ha tumbado el recurso de la Miguel Hernández. Esta misma tarde hemos conocido esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que rechaza la medida cautelar que pidió la Universidad Telenitana para impedir que se imparta el grado de medicina en Alicante a escasos kilómetros de San Joan de Alacant, donde se imparte por parte de la Miguel Hernández. Hoy se ha presentado el Festival de Guitarra. Celebra su 25 aniversario con los conciertos en el Claustro de San José del 24 al 30 de julio. Además, vuelve otra vez las clases magistrales, entre otras de Álvaro Pierri, cuyo concierto será el de cierre y el único que necesitará entrada. Y este fin de semana hemos visto el último acto al que ha asistido Carlos González como alcalde ha sido la gala del 25 aniversario de AMACMEC, donde recibió de manos de la presidenta el reconocimiento que entregó esta situación al ayuntamiento por su apoyo. Y el Elche iniciará la pretemporada el 3 de julio en el Martínez Valero con los test físicos y pruebas médicas. Tras la primera semana, la plantilla realizará una doble concentración en Algorfa. La segunda y cuarta semana de julio, por otro lado, el centrocampista argentino Kevin Gutiérrez está en la órbita del club a petición de Dekasese. Hoy es 12 de junio y se nota que va apretando ya el calor porque las máximas han superado los 28 grados. Vicente Bordonado. Hoy hemos tenido una jornada de transición, ambiente soleado, temperaturas relativamente elevadas, pero ojo porque para mañana por la tarde vamos a tener precipitaciones localmente intensas. A partir del miércoles, de nuevo, suberá la estabilidad atmosférica. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, iniciamos el repaso de la actividad con esa noticia que les notificábamos en nuestra aplicación móvil a media tarde y es que la justicia ha tumbado el recurso de la Universidad Miguel Hernández que pedía que se paralizara la impartición de medicina este curso, el que empieza en septiembre en la Universidad de Alicante. El TSJ deniega la suspensión cautelar puesto que dice que no se dan situaciones irreversibles que no se puedan reponer para el caso de estimarse el recurso porque considera que no perjudica a la enseñanza en el campus de San Joan el que se imparta a pocos kilómetros de allí medicina en este caso en el campus de Alicante. Bien, de esa forma se desestima el recurso que interpuso la UMH contra la UA y contra la decisión del Consejo. Y hablamos ahora de los datos del aeropuerto. Hoy hemos conocido cómo ha ido el primer semestre de este 2023. Son cifras buenas porque incluso se han superado un 15%. Las cifras del 2022 se superan por décimas lo que había antes justo de la pandemia. Unas cifras buenas que esperan repetir en esta segunda mitad del año. El aeropuerto de Elche ha vuelto a registrar cifras récord con 1,5 millones de pasajeros en el mes de mayo. Esto supone un 18% más que el año anterior. La mayoría de viajeros eran de vuelos comerciales y principalmente internacionales, 1,3 millones. Mientras que 192.000 fueron nacionales, un 14,8% más que en 2022. La mayoría de turistas procedían de Reino Unido, Países Bajos, Alemania o Bélgica. Además se gestionaron algo más de 9.600 vuelos, un 9,6% más que en el mismo mes del año anterior. En estos primeros cinco meses de 2023 han pasado por el aeropuerto de Elche más de 5,5 millones de pasajeros, un 27,7% más que en mayo del año pasado. En el espacio del tiempo, nuestro compañero Vicente Bordonado nos contará cómo la borrasca Oscar apenas ha dejado en Elche precipitaciones, aunque eso sí, hubo cielos bastante nubosos. En otras zonas de España sí que hubo rachas de viento fuertes que, por ejemplo, impidieron en Huelva el lanzamiento por segunda vez de el cohete Miura-1 de la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space. Estaba abierta esa ventana de lanzamiento, pero ni siquiera se llegó a programar el vuelo precisamente por las fuertes rachas de viento. El lanzamiento del Miura-1, el cohete de PLD Space, ha sido aplazado por segunda vez y por el mismo impedimento, el viento. La empresa ilicitana de cohetes no ha podido lanzar desde Huelva el Miura-1, ya que las fuertes rachas de viento de la borrasca Oscar no garantizaban el éxito del despegue. Han aplazado de nuevo el lanzamiento, aunque esta vez sin concretar fecha. Este primer vuelo del Miura-1 tiene por objetivo comprobar el funcionamiento de tecnologías clave en vuelo, algo que hasta la fecha no se ha podido realizar. El vuelo diseñado tiene una duración prevista de 6 minutos, en el que las condiciones que se quieren probar se alcanzan a 80 kilómetros de altura. El Miura-1 caerá en el Océano Atlántico y un equipo de PLD Space se encargará de la recogida del cohete una vez se haya completado la misión. Nuestro municipio está a la vanguardia tecnológica no solamente por empresas como PLD Space. Hoy hemos conocido que Demesol, la empresa de ingeniería fotovoltaica, ha sido acreditada por Tesla para poder instalar las baterías. Es una fuente de energía renovable y ahora la compañía norteamericana Tesla va a formar a empleados de Demesol en el CHE para poder instalar estas baterías. La empresa ilicitana de ingeniería fotovoltaica, Demesol, ha obtenido el certificado de instalador oficial de baterías Tesla. Estas baterías son sistemas de almacenamiento de energía y o litio, que se instalan en hogares, negocios y otras ubicaciones para almacenar energía generada a partir de fuentes renovables o de la red eléctrica convencional. Se trata de recursos que no están al alcance de un particular o de cualquier empresa, de forma que sólo pueden realizar su colocación empresas autorizadas y homologadas para ello. En la actualidad, sólo un selecto grupo de empresas en España cuenta con esta certificación, que se acompaña de la necesaria formación de los empleados en los recursos que ofrece Tesla. Hablamos ahora de cultura porque hoy se ha presentado la edición número 25 del Festival de Guitarra que vuelve al claustro de San José. La penúltima semana de julio, a partir del día 25, volverá a abrirse este escenario a los conciertos de artistas de guitarra internacional, todos ellos gratuitos, salvo el concierto de Álvaro Pierri. Además, este año vuelven también las clases magistrales en el CEU. Iziar Martínez, cuéntanos desde el propio claustro. Exacto, este año se celebra el 25 aniversario del Festival de Guitarra Ciutat de Eltz que combina conciertos, concursos y docencia y se celebrará del 24 al 30 de julio. En cuanto a los conciertos, cada noche habrá uno de un artista o agrupación distinta, tendrá lugar aquí en el claustro de la Iglesia de San José y serán de entrada gratuita, excepción del de Álvaro Pierri. En cuanto a las clases magistrales, hasta cinco prestigiosos profesores enseñarán diversas técnicas musicales del 25 al 28 de julio. Muy próximo, aquí en la Universidad CEU, un máximo de 15 alumnos en cada curso, podrá aprender de artistas del Calao, de Pedro Mateo González o de Margarita Escarpa. Por último, el concurso de interpretación de guitarra tendrá una prestación económica para el ganador de 1.500 euros y también un concurso organizado por PIMA en Petrer. La prueba eliminatoria será el lunes y la final será el martes 25 de julio. Por un lado tiene la parte didáctica en la que los alumnos que vienen de todas las partes del mundo tienen una parte de aprendizaje con los profesores que también son las personas más importantes dentro de esta disciplina y luego también tienen la parte de las interpretaciones y los conciertos en este mismo claustro y también un concurso de guitarra. Después de tantísimos años, el prestigio de este festival es reconocido en poblaciones vecinas y también los alumnos que deciden desplazarse desde sitios muy lejanos para tener la oportunidad de recibir esas clases magistrales de los profesores más importantes y también luego poder participar en el concurso. Es una de las personas más importantes del mundo de la guitarra clásica y tenemos la suerte de que cada año quiere venir a Elge. A pesar de que las condiciones no siempre siguen las más idóneas, ella se ha hecho un fan del nuestro festival y es muy amigo nuestro y tenemos la inmensa suerte de que cada año podemos tenerlo aquí tanto tocando como haciendo clase. Porque claro, es una persona que dentro del mundo de la guitarra maneja centenarios de alumnos de todo el mundo. Vamos con el repaso a este fin de semana que ha sido bastante intenso. Este domingo por la tarde se celebró el Corpus Christi con la magna procesión que recorrió las calles de la Vila Murada, haciendo paradas en los diversos altares que instalaron las cofradías y hermandades así como otras entidades religiosas como las hermanas del convento de las Clarisas por todo el recorrido. Las reinas y damas de las fiestas salientes, los niños de las distintas parroquias que este año han hecho la comunión y las cofradías y hermandades acompañaron al trono del Santísimo que como decimos hizo ese recorrido con una especial parada en la Plaza de Baix donde se bajó la custodia para durante unos minutos adorarla en ese altar que instaló la Junta Mayor por parte en este caso del vicario episcopal José Antonio Valero que fue el encargado de presidir esta procesión que se desarrolló sin incidentes y con numeroso público durante la tarde de este domingo. Una procesión que coincidió en el tiempo con el regreso de la romería del Rocío desde el Pantano. Durante todo el fin de semana, cientos de personas han estado en la zona de romería del merendero del Pantano disfrutando del cante y baile durante toda la tarde del sábado y la mañana del domingo. De hecho, a primera hora del propio domingo de madrugada se hizo el Salto de la Reja y la procesión de la imagen de la Blanca Paloma visitando las diversas casetas que han instalado las hermandades rocieras de la Casa de Andalucía. Una romería que partió el viernes desde la parroquia del Cerrado Corazón de Jesús y regresó, como decimos, este domingo por la tarde después de todo un intenso fin de semana. Un fin de semana en el que el tiempo ha acompañado no solo a la protección del Corpus o al Rocío, sino también a las gastronetas que por fin, después de tres intentos, se ha podido instalar en el paseo de la estación. En este caso, estas zuctras han estado acompañadas de varias casetas donde se ha instalado un mercadillo por parte de comercios locales. Un street market que ha vuelto a ser un éxito de afluencia de público. Tras dos semanas sin poder celebrarse por la lluvia, ilicitanos y visitantes han disfrutado este fin de semana de la octava edición del Elche Street Food Market en el paseo de la estación. La feria de las caravanas retro ha contado en esta ocasión con 14 food trucks donde los visitantes degustaron la gastronomía de países como Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina o Tailandia. También de los puestos de artesanía, moda y diseño y de las actuaciones en directo de El Dilubi, Javier Ojeda de Danza Invisible, The Liverpool Band, Dingolondango Swing, Billy Boon Band y Checo Rojo. Además, el evento estuvo amenizado las tres noches por el DJ Adrià Sola. No faltaron tampoco actividades para el público infantil con la actuación del payaso Eddie, talleres de ilustración y diseño o la firma de libros con autoras de letra violeta. Bueno, pues quizá uno de los eventos también más destacados de este fin de semana ha sido la gala de Amagmec, que cumple su 25 aniversario. Ha sido también la última ocasión en la que hemos visto a Carlos González ejercer como alcalde de Elche. De hecho, subió al escenario para recoger el reconocimiento de esta entidad al ayuntamiento por apoyarles durante estos 25 años. Amagmec celebró este domingo su gala benéfica por el 25 aniversario en el Gran Teatro, un evento que estuvo presentado por nuestra compañera Miriam Quesada, superviviente de esta enfermedad. Más de medio millar de personas acudieron a la gala, en la que se dio voz a testimonios de mujeres que superaron el cáncer de mamá a través de dos vídeos y se dio visibilidad al trabajo que hace Amagmec. Y es que la asociación presta un servicio multidisciplinar con apoyo psicológico, rehabilitación, clases de yoga o sesiones formativas y de convivencia. La gala estuvo amenizada por actuaciones de profesionales del Conservatorio de Danza de Alicante y por las ilicitanas Asú Noales y la cantante Marina Micó. En la misma se reconoció al ayuntamiento como apoyo a Amagmec y el galardo lo recogió Carlos González. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares. Y ahora también en Polígono de Carrús. Porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Pelenit y nos trasladamos ahora hasta el Hospital del Vinalopo porque ha sido el segundo centro médico en la provincia de Alicante en poder instalar un marcapasos sin cable. Es más de un 90% más pequeño que un marcapasos convencional y reduce drásticamente las complicaciones. El Hospital del Vinalopo ha implantado con éxito el primer marcapasos sin cables convirtiéndose en el primer hospital helicitano y segundo de la provincia en realizar este tipo de intervenciones. El paciente de 51 años e intervenido de dos valvulopatías por cirugía cardíaca fue dado de alta las 48 horas en perfecto estado de salud. Los marcapasos sin cables al colocarse directamente en el corazón sin la necesidad de un bolsillo quirúrgico ni de cables de estimulación es una opción mínimamente invasiva y reduce el riesgo de complicaciones casi un 50%. Este dispositivo es un 93% más pequeño que uno convencional. Además, incrementa la satisfacción del paciente al no dejar cicatrices ni abultamientos bajo la piel. Entramos en sucesos. Atención a la siguiente historia porque la policía en final ha detenido a un hombre que ha estafado más de 3.000 euros a otra persona a la que le robó el móvil. La víctima perdió el terminal en una fiesta en la isla de Tabarca y descubrió días después que habían estado pagando por Bizun más de 3.000 euros en varias casas de citas de la provincia. La Policía Nacional detuvo el pasado 6 de junio a un hombre de 34 años por los delitos de hurto y estafa después de robar a una persona el teléfono móvil mientras estaba en una fiesta en la isla de Tabarca y al que vio introducir su número PIN. De regreso a Torrellano siguieron tomando copas en el domicilio de la víctima y al día siguiente al no encontrar el teléfono lo de de baja de la compañía pero sin darle mayor importancia. Con el teléfono desbloqueado el detenido comenzó a realizar pagos de Bizun en varias casas de citas llegando a contratar los servicios de dos prostitutas durante 24 horas seguidas y gastar 3.000 euros. No fue hasta una semana más tarde al ir a pagar con tarjeta cuando descubrió que no tenía saldo y el banco le informó de los cargos realizados a su nombre a través de Bizun. La víctima interpuso una denuncia y se inició una investigación que concluyó con la detención del autor de los hechos. Además también la policía ha detenido al dueño de una inmobiliaria y a sus dos trabajadores por estafar hasta 12.000 euros a los clientes. Les pedían una señal a la hora de hacer de intermediarios con los pisos que alquilaban o vendían que luego nunca devolvían. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche al dueño de una inmobiliaria y a dos empleados por estafar un total de 12.000 euros a varios clientes. La investigación comenzó a principios de este año a raíz de denuncias interpuestas hacia una inmobiliaria de la ciudad que al parecer pedía hasta 4.000 euros en concepto de señal para iniciar la operación de compraventa de un inmueble. Para las personas perjudicadas resultaba imposible recuperar el dinero adelantado a la inmobiliaria. Los policías comprobaron que los sospechosos acumulaban hasta siete denuncias por estos hechos ya que pidieron grandes cantidades de dinero a modo de señal a varias personas para la venta de un mismo piso. Los tres fueron detenidos por un delito continuado de apropiación indebida y estafa. Y la policía local ha detenido a un hombre de 56 años por saltarse una orden de alejamiento de su expareja. Durante las labores de vigilancia los agentes vieron un coche mal estacionado con el conductor en su interior y tras pedirle la documentación personal y del vehículo comprobaron que contaba con una orden de protección del juzgado de violencia contra la mujer. La orden prohibía al hombre aproximarse a 200 metros del domicilio de su expareja pero en ese momento estaba en la puerta. El implicado afirmó que sabía que estaba vulnerando la medida judicial pero literalmente le daba igual porque siempre acudía a una cafetería de la zona. Fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y acabamos con una buena noticia porque la ONCE en el Che ha dejado un cupón premiado en este caso con más de 240.000 euros. El vendedor Jesús Manuel Verdú Esclapet ha sido el que ha traído la suerte a la ciudad con un sueldazo que se ha repartido entre uno de sus clientes habituales del punto de venta en la avenida de la Diagonal. Jesús es vendedor de la ONCE desde junio del 2009. AN Dental patrocina el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en avenida de Novelda 64 Elche Hola buenas noches el Elche Club de Fútbol ya tiene fecha para su puesta a punto de pretemporada los jugadores de la primera plantilla y cuerpo técnico regresarán al trabajo el próximo lunes 3 de julio para realizar la pretemporada en varias etapas los primeros días para test de esfuerzo pruebas físicas y entrenamientos en nuestra ciudad y luego habrá dos semanas de concentración en la finca resort de Algorfa El Elche Club de Fútbol continúa preparando el proyecto deportivo de la próxima temporada el cuerpo técnico la dirección deportiva y el club han diseñado una pretemporada que arrancará el próximo lunes 3 de julio en el Martínez Valero ese día se llevarán a cabo los primeros test físicos y pruebas médicas a los futbolistas durante toda esa semana el primer equipo trabajará en el 10 y borra y en las instalaciones del estadio Franji Verde tras esta primera semana se ha programado una doble concentración en las instalaciones de la finca resort de Algorfa la primera etapa de preparación será del 10 al 15 de julio y la segunda del 24 al 29 también del mismo mes entre uno y otro stage y a su finalización la plantilla se ejercitará en Elche combinando de nuevo la instalación municipal del 10 y borra y el Martínez Valero una preparación en la que la plantilla trabajará las órdenes de Sebastián Becas S para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada y para ello el técnico argentino va a prestar especial atención a los jugadores jóvenes que han tenido protagonismo en la recta final de la temporada Es una de las consignas del equipo ha sido trabajar trabajar y trabajar y con el trabajo al final los resultados llegan y yo creo que ese es el camino así la siguiente temporada No, no cada vez me fui sintiendo mejor al tener continuidad es mucho más fácil poder jugar y bueno lo logré en el último tramo así que no muy contento contento por el rendimiento del equipo que también fue bueno a lo último y eso obviamente ayuda a bueno en lo individual Bueno, cada vez con mucha más confianza con ganas de aportar el equipo y con ganas de sumar mucha más alegría con el equipo y con la afición Yonche Taúya y Lautaro Blanco son un reflejo de los jóvenes valores con los que Sebastián Becasé se va a contar para la próxima temporada futbolistas que han ido de menos a más y que se van a convertir en piezas claves la próxima campaña y que además también cuentan con el apoyo de una afición que se volcó la temporada pasada y que lo estará en la próxima campaña Bueno, la verdad que para mí es un orgullo no muy grande la verdad que desde el primer segundo sentir ese cariño de la afición sentir ese ese aliento detrás la verdad que es algo muy bonito de vivir y la verdad que tanto yo como el equipo he estado muy agradecidos al cariño de la afición No, no como dije recién también agradecerles agradecerles porque acompañaron todo el año a pesar de de los malos resultados vinieron siempre a la cancha alentaron tiraron para adelante con buena onda y nada nada más que agradecerles Por último destacar que desde Argentina apuntan que el futbolista Kevin Gutiérrez podría ser una de las opciones que baraja el conjunto ilicitano para reforzar su centro del campo A sus 26 años la intención del centrocampista argentino es la de no continuar en defensa y justicia donde ha militado desde 2021 acumulando más de 90 partidos entre todas las competiciones El pivote ya sabe lo que es jugar a las órdenes de Sebastián Becasese pues coincidió con el técnico frangiverde durante 2021 y 2022 Gutiérrez podría ajustarse al perfil que busca el preparador rosarino en la medular donde la continuidad de varios jugadores de la actual plantilla está en el aire Gerard Gumbau acaba contrato y no seguirá Omar Mascarel cuenta con el interés de otros clubes para seguir en primera mientras que Raúl Guti ha sido el que menos ha participado La actualidad del Elche club de fútbol que sigue buceando en el mercado para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que hay que anotar es el de Kevin Gutiérrez el centrocampista de defensa y justicia que ya coincidió con Sebastián Becasese y es una petición expresa del delantero argentino un centrocampista polivalente que se hizo en las divisiones inferiores de Racing de Avellaneda y que ahora es de defensa y justicia club que asesora deportivamente el propietario del Elche Cristian Bragarnik todo queda en casa hablamos ahora de un nuevo éxito en este caso de voleibol a nivel de cantera porque las cadetes del club voleibol Elche han conseguido medalla de bronce en el campeonato de España disputado en las palmas de Gran Canaria se han batido el cobre y nunca mejor dicho contra las mejores canteras de este país Las cadetes del club voleibol Elche han participado durante este fin de semana en el campeonato de España que se ha celebrado en las palmas de Gran Canaria el resultado ha sido fantástico con una medalla de bronce tras caer en las semifinales ante el Sancugat y ganar en la lucha por el tercer y cuarto puesto al Barcelona durante la primera fase del nacional el equipo ilicitano ganó a Santander Lugo e Islas Baleares en los octavos de final el rival fue el Sevilla al que venció por 3 sets a 1 en los cuartos se cruzó en el camino la Alcobendas una de las escuadras favoritas para llevarse el campeonato sin embargo el Elche se llevó el gato al agua obteniendo el billete para las semifinales donde esperaban las vigentes campeonas de España el Sancugat de Barcelona el resultado fue desfavorable pero el equipo no se vino abajo y peleando a lo Elche superó en el duelo por el tercer puesto al Barça al que tumbó por 3-0 este gran resultado en el campeonato de España redondea por completo una temporada sobresaliente ya que en la liga preferente de la comunidad valenciana el club voleibol Elche no ha perdido ningún partido pues enhorabuena a las jugadoras ilicitanas a las cadetes del club voleibol Elche por este grandísimo campeonato con esta magnífica noticia ponemos el punto final volvemos mañana con toda la información deportiva buenas noches y antes recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Tele Elche Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de 7 Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera crevillente